Personalmente he crecido bastante, como deportista también desde el inicio en el 470 con Berta hasta ahora, pasando por Fernando también, creo que he conseguido bastantes cosas y crecer también como deportista. Obviamente siempre quieres más, pero no es algo que debas decir, es que no me quiero ir sin, por así decir, una medalla, ¿sabes? Obviamente estamos aquí todos trabajando para conseguirlo, trabajamos todos muy duro, lo que pasa que solo existe cada cuatro años y solo se suben tres al podio. El sueño olímpico de Tara Pacheco es, como el de muchos otros, conseguir una medalla, que para eso se trabaja muy duro en el equipo olímpico. Los dos últimos años han sido bastante frenéticos. Empecé la campaña con Fernando Echavarri, de tripulante, y en mitad de campaña decidimos separarnos y comencé la campaña con Flo. Es un nuevo rol para mí, completamente nuevo el barco para Flo, y obviamente era algo bastante a contrarreloj. Yo creo que es muy importante hacer el camino que estamos haciendo ahora junto con Flo, un gran esfuerzo y creciendo muy rápido. Por suerte tengo un equipo por detrás muy grande. Han hecho posible que el proyecto de NACRA 17 esté por buen camino, pero el paso específicamente mío de tripulante a patrón ha sido difícil, pero también, ya te digo, habiendo navegado con Fernando, que es una persona que me ha ayudado muchísimo, y siempre lo he tenido ahí, aún habiéndonos separado luego, todo se ha facilitado bastante más. Gracias.